El miércoles y jueves íbamos a dedicarnos un ratito en radio y también filmarlos para la televisión porque como saben tenemos el canal con emisión muy especial por las roturas técnicas del fin de semana, tras una tormenta eléctrica que nos embromó mucho, mucho. Hoy descubrimos que mucho más de lo esperado. Llegaron nuevos equipos anoche y hoy fueron probados y hay que devolverlos y traer otros porque no sirven. Estamos muy estresados con ese tema. Pero bueno, cumpliendo con la agenda de estar cerca de los jóvenes del Partido Nacional porque este sábado son las elecciones y ayer fue tiempo de traer a las listas de las Manuel Oribe nos hubiese gustado mucho tener una gran mesa de negociación para estar todos juntos pero no podemos, eran cinco ayer, llegaron tres y hoy llegan las otras dos listas que se presentan en Florida del Partido Nacional. Queremos cumplir justa y equilibradamente con todos y tenemos con nosotros a la gente de la lista 250 de Por la Patria, que la representan aquí los jóvenes Manuel Costabile y Candelaria Montaño y de la lista del AMTE 252 Social Cristiana que responde a nivel nacional a Carlos y a Filiola y en lo departamental Andrea Peluso. La lista 250, la anterior la de Manuel y la de Candelaria, responde aquí a Guillermo Montaño. Yo para que se hagan idea, y el joven que está por la 252 es Damian Arias. Es un gusto tenerlos a los tres, bienvenidos, gracias por este ratito de tiempo que disponen para estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Manuel, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias Fabricio por recibirnos. A ti y a ti por hacer magia en el laburo para poder estar aquí un ratito, eso yo lo valoro mucho. Un gusto tenerlos, en realidad había pocas preguntas, de repente hoy preguntamos algo más, pero en realidad había pocas preguntas, queríamos escucharlo, a qué lista responden, cómo se los vota, cómo van en el nacional, en lo departamental, bueno todo, un poquito de todo. Así que comienza a quien guste. Bueno Fabricio, como dije, muchísimas gracias por recibirnos, este espacio es valorísimo para nosotros, poder expresar a pocos días de las elecciones, hemos andado como todos, tanto los compañeros como de la otra lista, como locos tratando de juntar a los jóvenes para que empiecen a incursionar en la política, y bueno, nos estamos preparando fuerte, gracias a Dios la juventud va sumándose poco a poco, estamos en eso, nuestra agrupación es la primera vez que crea un grupo joven, aquí en Florida, si bien no es la primera elección que participa, en Florida es el primer grupo joven que se logra crear con mucho sacrificio, esfuerzo, pero poniéndole una voluntad bárbara, tratando de que jóvenes con los valores y alineamiento de nuestra agrupación se sumen a la política, nuestra agrupación creada por Carlos y Afiliola trató de darle un lineamiento por fuera del lineamiento que todos conocemos de la política para poner a gente buena en el buen sentido de la palabra, y hoy en día se crea el grupo joven en Florida para poner a jóvenes con valores, que es nuestro eslogan, juventud con valores, que andamos por todos los pueblos y por todo el país con nuestro grupo haciendo mención a esto, juventud con valores. Y estos jóvenes son los que nosotros tratamos de que incursionen en política, pero que estén en nuestra lista y en nuestro grupo. Como a todos, creo, hablo por nuestro lado, ha sido difícil, pero hemos logrado un lindo grupo humano de jóvenes que quieren y que van para adelante, y bueno, hemos creado esta lista para presentarnos en estas elecciones, con muchas ideas, muchas propuestas, muchos intercambios, muchas idas y vueltas con los jóvenes, porque a veces son algunos medios tercos, pero nada, vamos con mucho entusiasmo de cara a estas elecciones del 29. Bien, Damián, Manuel Candelaria, cuéntenme ustedes. Damián, ¿vas a lo departamental? ¿vas a encabezar lo departamental? Sí, voy a lo departamental. ¿El número de lista en lo departamental? Es 252. También es 252. Es 252. ¿Y en lo nacional? En lo nacional va Michi Secondo. ¿Michi Secondo es el nombre de un compañero de ustedes? Es una compañera que es de Montevideo. ¿Qué es de Montevideo? Sí, de Montevideo. Ella encabeza lo que es nacional. O sea, ella está en casi todos los departamentos encabezando. Es buena idea. Sí, nosotros... Porque así tiene alguien adentro de la Convención Juvenil Nacional, logrando, está bueno. Correcto. Nosotros, a nivel nacional, son cuatro grupos jóvenes. Tenemos en Paisandú... Ah, no están en todos los departamentos. No, no estamos en todos los departamentos. Vos bien sabés, Fabricio, que nuestra agrupación... Sí, sí, es nueva, joven y luchadora, además. Es luchadora, sí. Hay en cuatro departamentos. Paisandú, Colonia, Montevideo y Florida. Sí, esos son los cuatro departamentos, los cuatro grupos jóvenes. Es como un orgullito de chicos, ¿no? Eso de CINFA. Estamos entre los cuatro, nosotros. De Montevideo, Colonia, Florida y Paisandú. Sí, sí, sí. Pero están en Florida. Entre nosotros, obviamente, que nosotros somos un grupo unido y vamos, hinchamos todos para el mismo lado, pero a veces vos decís, qué lindo cuando la juventud de Florida se suma a esto, por decirte, nuestra lista cuenta con 44 participantes. Somos la lista del grupo joven con más integrante dentro de la 252. Y no es una competencia. Vos decís, qué lindo que la juventud de nuestro departamento se haya aprendido a esto y por más que tengamos dos o tres participantes más que la otra lista, vos decís, qué lindo que acá en Florida... Sí, está genial. Está bueno. Está bueno. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Candelaria, Damián. Primero, ¿quién va para lo departamental, las listas y demás? Un gusto tenerlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros vamos a sacar dos listas, va a estar la 250, que a nivel departamental la voy a encabezar yo, y a lo nacional va a ir mi compañero Facundo Fernández. Y después tenemos la 1250, que está compuesta principalmente por gente del interior. Nuestro objetivo es darle ese foco a la política floridense. No centrarnos tanto en que el Partido Nacional sea en Florida ciudad, sino también darle importancia a personas. Bueno, Manu va a ser quien hable bien de la 1250, pero quien encabeza esa lista de lo departamental es una persona de Chamizo, Facundo Camejo. Ahora entendí por qué vinieron los dos, porque tienen dos listas departamentales diferentes. Claro. Los nacionales es lo mismo. Está, es lo mismo, pero tienen dos departamentales diferentes. Ahí va. Nuestra idea es, bueno, buscar una alternativa al partido, que es nuestro sublema. Es buscar ese cambio que Florida necesita. No tanto seguir en lo clásico, sino que nosotros, ya desde el 2020, cuando se formó la Juventud 250, venimos buscando eso. Somos un grupo de jóvenes muy distintos entre nosotros, que nos gusta sentarnos a hablar de política y reunirnos a hablar de la vida. Y voy a citar a un compañero mío que dice, somos un lindo grupo humano, porque desde el primero hasta el último nos ayudamos. O sea, no importa lo demás. Siempre estamos presentes y buscamos eso, esa alternativa que el Partido Nacional necesita en Florida. ¿Necesita? Necesita. El Partido Nacional necesita otra alternativa. Pero, ¿me hablan a lo que existe, a lo que hoy están? Y sí, o sea, no hay que centrarse tanto en pocas ideas o en una, o sea, yo creo que el problema es que en Florida pensamos que solo hay una lista y que los demás jóvenes no existimos. Y no, en Florida, por suerte, viene creciendo esa ola wilsonista, que es la que nosotros perseguimos. Bueno, como decía Damián, somos listas que, si bien empezamos a hacer relativamente poco, porque por la patria, si no me equivoco, se lanzó en 2019, es hoy en día en las listas de selecciones se presentan más de 100 listas a nivel país. Estamos en todos los 19 departamentos y creo que eso es algo muy importante. Para por la patria, indudablemente. En el 2019 los jóvenes empiezan a trabajar en por la patria. No, pasa que por la patria se forma, y el sector por la patria, dentro del wilsonismo. Con Jorge Gandini como líder. Bien. Y bueno, nosotros venimos a eso, o sea, a mostrar que el wilsonismo puede crecer, que puede haber un cambio. Está bien, pero cuando me hablás de otra alternativa, lo impuesto dentro del Partido Nacional es la Manuela Oribe, que aún no conocemos bien, no está bien definido. En un momento fueron correntadas wilsonistas, en otro momento tienen raíces herreristas, hoy parecen herreristas, pero en realidad, si decís eso, se enojan un poco, porque también son wilsonistas. Yo no defino eso. Nosotros somos el ala wilsonista dentro del Partido Nacional. Yo, después cada uno sabe definirse como quiera o no. Parada bien que viera Manuel, pero antes de decirte, ustedes son el ala cristiana, entonces... Sí. Bien. Un gusto tenerte. Un gusto, Fabricio. Manuel. Bueno, yo vengo en representación de la lista 1250 del mismo sector de Candelaria por la patria. Estamos conformados principalmente por gente del interior, gente de Chamizo, a lo nacional la encabeza Facundo Fernández, y a lo departamental la encabeza Facundo Camejo, que es una persona de Chamizo. En mi caso voy segundo a las nacionales. Y nada, como dice mi compañera Candelaria, nosotros somos la alternativa dentro del partido. Nosotros queremos cambiar eso que se ha impuesto dentro del partido, porque acá en Florida, desde mi punto de vista, se piensa que hay una sola lista, que es la Manuel Oribe. Y nosotros lo que queremos es que se cambie esa forma de pensar y queremos darnos a conocer. Y nada, consideramos que podemos ser una alternativa para la... ¿Está claro? ...para la elección de jóvenes. Sí, como me lo... A ver, si apunto, está tan polarizado todo, yo no sé cómo explicárselo, chicos, pero... Entiendo que hay una falencia periodística, hay una falla periodística, hay un error periodístico, pero es lo que muestra la realidad. La Manuel Oribe conformó cinco listas, cinco listas. En realidad son más. Ayer descubrí que son siete. Siete, si no me equivoco. Son siete. Porque dos van con dos, pero otra que encabeza armó cinco a nivel departamental. Entonces son siete. Siete listas la Manuel Oribe. Polarizan la elección de alguna forma. La Manuel Oribe es un sector poderoso, tanto que parece un partido. Yo siempre lo comento aquí, pero era imposible por la capacidad que podemos tener en un estudio radio, tenerlos a todos juntos. Hubiese sido un placer. Lo que pasa es que también tenemos que grabarlos porque el canal está en pausa, entonces se compleja todo. Pero ayer trajimos a la Manuel Oribe y fundamentamos esa polarización. Porque trajiste a la Manuel Oribe por un lado y a las otras listas después. También uno polariza sin darse cuenta. Y cae en eso de que ustedes dicen, la gente piensa que hay una sola lista o que existe en Florida una sola agrupación. Y nosotros a veces, en el error y sin voluntad, contribuimos a eso si traemos a la Manuel Oribe todas juntas un día y al resto de la lista otro. O sea, somos parte de esa polarización y transmitimos. Cosa que está mal. Estamos de acuerdo que está mal. No nos dimos cuenta. Habría que haber traído dos listas de la Manuel Oribe ayer con uno de ustedes y dos listas de la Manuel Oribe hoy con otro de ustedes. Y podía haber contribuido equilibradamente a una idea de que no están solos. Que no son ellos solos. Y está bueno eso. Yo debo confesar, se los voy a confesar y los voy a confesar públicamente. Me fui un poco estresado ayer. Me fui un poco estresado. Angustiado. Me han pasado cosas durante la semana que me han angustiado. Lo del canal, lo de... No me sentía bien. Ayer estaba mal. Estaba mal. Hablé poco con mi pareja. Hablé poco con mis hijos. No sé por qué. Sigo todavía un poco así. Y después también entendí en mi soledad de noche que quizás también después de escucharla a los jóvenes hablando de política no me sentí bien. Sumó a mi malestar eso. Me dio la sensación que podía ser eso también. Porque a veces entiendo chiquilines y los digo de corazón abierto. Ojalá no fuera así. Quizás no sea así. Yo esté equivocado. Yo estoy equivocado. Muchas veces los jóvenes son manipulados por los adultos en esto también de la política. A mí no me gusta mucho. No me gusta mucho. Pero a mí no me gusta mucho. A mí quiere decir que no influye en la sociedad esto. Es a mí. Ustedes son manipulados por los adultos para estar en este lugar y cómo conformar y militan fuertemente para seguir fundamentando esa polarización. Yo creo que también sé como que en mi caso al ser hija de como que también me ha pesado mucho. Pero si hay algo que yo siempre les he atribuido a mis padres es la libertad que me dieron. Yo soy una persona que a mí me gusta leer mucho y para formar una idea leo. Y es tuya. Exactamente. O sea, con mi padre podemos tener debates porque nos gusta hablar de política, nos gusta tener los distintos puntos de vista. Que los tienen por diferentes generaciones. Exactamente. Yo los tengo con mis hijos también. Pero siempre está como esa teoría de que vos por ser hija de tenés que estar en tal lista. Y eso la verdad que no está bueno. Porque no es así. Porque yo, bueno, yo desde que tengo conciencia, bueno, me presenté con 14 años la pasada y fue en contra de la voluntad de mi padre. Fue porque yo le pedí estar. Porque yo siento, me siento afín al partido. Porque milito, porque para mí no hay mejor placer que cuando se está debatiendo algo sentarme a leer para tener argumentos a la hora de debatir. Creo que eso es lo que está bueno. No porque venga mi padre y me diga, no, porque el partido piensa tal. No. Como también criticar. Cuando hay que criticar al partido, se critica. El partido no es perfecto. Los partidos políticos rivales, como puede ser el Frente, como puede ser el Partido Orado, no son perfectos y tampoco siempre están equivocados. Y al partido nacional le pasa lo mismo. Estamos de acuerdo. Somos personas. Entonces creo que ahí me siento con la legitimidad de decir que no se me impone, en mi caso. Y en el grupo puede... Pero se imponen las cosas a veces así. Yo no quiero hablar de otras listas, yo hablo de la mía. Bien, Damián. Bueno. Yo si los mayores de nuestra agrupación imponieran algo, yo no estaría acá, arrancando por ahí. Porque más terco y porfiao que yo... Si a mí me decís blanco y a mí me parece que esto es negro, te lo voy a porfiar mil veces. Porque yo estoy seguro y tengo la convicción de que es así. Sí, yo no voy ni para allá, ni para allá. Yo voy ahí, derecho. No, está bien, pero mire que está bien. Pero no quiero que se entienda mal. Tampoco significa que los jóvenes que estuvieran yendo sean libres, independientes. Exacto, correcto. Y pensadores ellos individualmente. Obviamente que sí. Yo entiendo. Pero nuestra agrupación lleva una línea, sí, que el que sabe de nuestra agrupación es la voz de esas personas que juntan la política con lo correcto en valores, sí, y mucha gente no habla de esas cosas. Y cuando uno levanta la voz de eso, sí, porque ese piensa, o sea, al revés, muchos piensan como ese que levanta la voz, le dan palo. Entonces, nuestra agrupación es el camino de esas personas que se callan, sí, y que creen que es lo correcto, sí, pero le gusta la política y hacen política con eso. Y no está mal, sí, yo creo que es un bien al partido nacional que hayan agrupaciones como la nuestra. Y mejor todavía que hayan agrupaciones como la nuestra acá en Florida, sí, un poco de todo lo que dijo Candelaria me sumo, sí, acá agrupación grande es Manuel Oribe y sabemos que es así. Pero hoy mientras vos hablabas, Fabricio, yo estaba, que me escapaba para decirte, viste que cuando vos tenés una agrupación que es enorme, tener tanta gente no significa unidad, no significa grupo, sí, a veces cuantos más chiquitos sos. Ah, bueno, pero eso es parte de la conducta humana. Correcto. Si la familia es chica hay menos problemas, si la familia es grandota hay más problemas. Ahora, dentro del partido nacional, como la 252 y la 250 van por el mismo camino siendo de agrupaciones distintas. Y a veces encontrar tanta desigualdad, sí, tantos, ahí tenés, son siete, dentro de una misma agrupación son siete listas distintas. No, dos con uno, otro con otro, está perfecto y está correcto, porque yo tengo muchos conocidos y amigos dentro de la 62 que respeto muchísimo y quiero muchísimo. Pero yo creo que está bueno que la gente tenga para elegir. Está bueno, pero está bien, pero igual... No elegir dentro del mismo sector. Está bien, pero tu lista y la lista de ellos, la 250 y la 252, luchan para convencer y crecer. La Manuel Oribe, lucha por las cuotas de poder que ya se ganó después de muchos años de militancia. Esa es la gran diferencia. Son los que ordenan. Y como tal, tienen muchas listas que trabajan para liderar ese poder. Entonces, sí, sí, indudablemente que son opciones diferentes. A mí me parece, ayer yo se los tiré un poquito a ellos, que una de las mochilas grandes que llevan ustedes, en la tertulia que vino el intendente Guillermo López, de sorpresa tertuliar un rato sin preguntas previstas ni nada, sino hablar de temas sueltos, uno de los tertuliantes le dijo al intendente, ¿Cómo hacemos nosotros los periodistas para diferenciar a los jóvenes blancos que están por convicción y por ideas trabajando por el partido? ¿Y quién es los jóvenes blancos por un beneficio propio de conseguir un trabajo clientelar? Y esa es la mochila que tienen algunos jóvenes del Partido Nacional. ¿Cómo desprenderme yo de una militancia que si me están viendo en un comité blanco, no me van a ver en la intendencia trabajando dentro de un tiempo? Porque en realidad, es las cosas que a veces han pasado. Militan mucho y luego ingresan a diferentes lugares del gobierno de gestión. Hay infinidad de casos, muchachos. Esto es para charlarlo, que es una mochila que tiene hoy el Partido Nacional por la estrategia política de hacer uso de eso, de una herramienta de venir conmigo a cambio de. Y eso lo ve todo Florida, lo habla todo Florida a veces. Entonces, ¿cómo se separan ustedes de eso? Bueno, pero acá estamos en ese tema. Acercate al micrófono, por favor. Acá estamos en ese tema, nosotros somos jóvenes sin ningún tipo de compromiso, solo compromiso al partido, en busca de nada. Porque por algo estamos acá en una lista chica, sin beneficio, porque sabemos que no vamos a tener beneficio de eso. Es por amor al Partido Nacional, por la ideología que vos defendés. ¿Está claro? Yo sabía que me ibas a contestar eso. Damián, antes que me digan algo, espera Manuel. ¿Me permiten tres minutos que me está llamando el móvil? Y continúo ya con ustedes, porque estamos con un tema interesante. Creo que estamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, porque Emilio estaba siendo la guardia. Porque sabíamos que el abogado de Alejandro Astesiano había llegado a Florida, el doctor Pietro, y estaba reunido con Astesiano. Emilio, qué gusto tenerte. Sí, muy buenos días Fabricio para ustedes, buenos días también para toda la audiencia. Qué lindo escucharlo porque no lo había visto. Estuve preguntándole si vino Emilio a trabajar, como cada mañana pregunto, ¿verdad? ¿Le saco o deje? Bueno, cuéntenme, cuéntenme. Cuéntenme. Les gusta, les gusta, me está olvido. Yo quisiera que Cristian viviera conmigo cuando ando de noche ahí en la vuelta. Ya anduve muchos años, ya anduve muchos años. Usted sabe que es Jovanto. Pensar, pobre Emilio, debe estar trabajando hasta ahora. Jovanto. Yo escucho que usted me mande un mensaje, Emilio, estás trabajando todavía. Ahí no se acuerda usted de mí. Escúcheme, escúcheme. Eres fenómenos, mamá. ¿Dónde está ahora? Ahora, paseando. No, ¿está en el Instituto? ¿Está fuera del Instituto Nacional de Rehabilitación? Sí, señores. Cuéntenme, cuéntenme. Frente al Instituto Nacional de Rehabilitación, la unidad 19, donde hace unos minutos nada más se acaba de retirar el doctor Marcos Pietro, que es el abogado defensor de Alejandro Afeciano, que acaba de estar reunido con él por aproximadamente una hora, una hora y poco. Y bueno, hay temas puntuales que vino a conversar el abogado con su defensor, donde el tema más puntual es la posibilidad de llegar a un acuerdo de formalización por los delitos que se le imputan. Obviamente todavía se está en el proceso de trabajo de buscar información, como todos sabrán, se pudo recuperar el 100% de lo que estaba en el celular de Afeciano, eso se está analizando, eso es información que todavía llega para poder llegar a una formalización, obviamente que se está todo sobre la mesa. Y bueno, la Fiscalía está trabajando en ese marco, y el doctor Pietro señalaba de que, bueno, que no se descarta, no se descarta una formalización. Alejandro Afeciano todavía no se ha definido por sí o por no, están esperando lo que puedan ser la información que surja de ese celular, pero también destacó el propio abogado de que todavía no se ha podido hacer de la carpeta con toda la información de la documentación que hay en el caso de Alejandro Afeciano, cosa que lo va a realizar en las próximas horas, así nos señalaba el propio abogado. Y bueno, en este sentido hay también declaraciones del doctor que señala por otro punto de que hay importantísima, pero importantísima información, que puede ser fundamental en este caso y que no está en ninguna carpeta porque todavía no se ha dado a conocer. No le entendí. Usted me dice que consecuencia de haber logrado el 100% de la información del celular podrían determinarse cosas nuevas que no están en la carpeta. No, 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 no. Otras cosas. La información del celular, el doctor Pietro señala de que según lo que Afeciano le comentó a él y le dijo a él para que lo defienda, toda la información que hay en el celular podrá aparecer alguna cosita más, muy menor, pero que no va a cambiar la situación de Afeciano. Eso está claro, no, eso está claro, lo que yo pretendo saber es si va a cambiar la situación de otros y otras. Bueno, yo se lo consulté y él me confirmó de que del celular no se desprende de que Afeciano haya tenido ningún vínculo con jerarcas del gobierno y cargos de confianza. No, no, tampoco, tampoco me interesa eso, pero puede haber mucha gente que esté involucrada. Bueno, debe haber mucha gente, por eso le decía, puede haber algún caso muy puntual en cosas que puedan surgir. Ah, pero entonces lo que le habló fue de nuevos datos. Claro, él tiene datos que son determinantes y muy importantes para la causa que todavía no se han presentado y esto es una exclusiva, esto es una noticia que no la ha brindado en ningún medio todavía. Mirá vos. Y esa información es de que él tiene esos datos y esa información que no la ha presentado en su defensa o en la defensa de Afeciano y que podría ser determinante para poder estar también aclarando muchas de las cosas que Afeciano es imputado. Datos e información que tienen en su poder que no han sido presentados y que podría cambiar un poco la realidad de Afeciano hoy. Y eso lo va a realizar a partir, o lo va a presentar a partir de hacerse de la información que hay en la carpeta de imputación. Bien. Porque todavía no se ha podido hacer de la carpeta, que eso lo repitió en varias oportunidades, para poder estar teniendo la información que presenta Fiscalía para poder él después salir a defender todo eso. ¿Qué difícil debe ser? Y ahí podría agregar alguna información más como esta que le digo que él entiende que es determinante para la situación de Afeciano. ¿Le hizo planteos entonces de entrada de que podrían estar evaluando el cambio de información si le determina al menos pena? Es decir, hacer un arreglo con Fiscalía. Fue titular del diario La Diaria, lo comentó ayer. Obviamente. Él señaló que él desde un principio siempre busca llegar a un acuerdo. ¿Afeciano podría brindar información de todos los delitos cometidos a cambio de una rebaja de su pena y dar algunos nombres? Muy claramente. Ahí estaría también lo que puede hacer esta información que debe tener él también para poder negociar. Porque recordarle que formalizar a una persona es negociar. Se le baja la pena por los delitos que él tiene, pero él tiene que brindar cierta información. Sí, la que quiera igual, ¿no? La que quiera, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? La que quiera él igual, ¿no? Si yo salgo con usted, Mauricio y Vítor, a hacer un atraco a un banco y me agarran, voy a nombrar a Saner y a usted. A Vítor lo voy a dejar afuera del tema porque tiene las mellizas que cuidarla. Yo informo eso, me bajan la pena y llevan a usted y a Saner y a Vítor no. Hay que ver la información que surja del celular. Está bien, está claro. Obviamente, me parece a mí que... ¿Ya viene para acá usted o se queda ahí? Es una noticia realmente bien importante la que acabamos de... ¿Usted viene para acá ahora? Sí, de vacaciones todavía estoy lejos de tomarla. Pero si va a otro lugar a trabajar, vacaciones... Usted vive de vacaciones, Rodríguez. No, no. Se me va todos los fines de semana a Punta del Este, me pide algún lunes, algún viernes libre, ¿qué quiere? Déjeme vivir tranquilo. Pero si usted viene para acá, dentro de un ratito voy a estar conversando con usted aquí en vivo, en el estudio. No hago tele, me queda un rato más. Chao. Ahí estaremos. Gracias. Estoy con los jóvenes del Partido Nacional. Le corto y dentro de un ratito vamos a charlar. Bien. Lo están recibiendo el saludo. Gracias, Emilio. Nada, los corté un poquito porque es un tema, obviamente, que periodísticamente está en el tapete desde hace rato largo y... Tenía un saludo para acá. Que era importante hacerlo. Dice, ay, qué linda Candelaria, que tenga mucha suerte, le di Gabriela Rodríguez del Frente Amplio. Por eso era raro. Te lo iba a decir por eso. Me pone una militante blanca adulta, me pone, gracias a Dios a mi niña no le gusta la política. Militante blanca, ¿no? Fuerte, que pone, ay, por suerte a mi hija no le gusta la política. Es un mensaje claro. Estaba con vos, Damián, y estábamos charlando sobre ese tema, cómo sacarme la mochila de que los jóvenes del Partido Nacional, o los jóvenes en general, que se acercan a la política, se acercan porque la ciencia política es lo que ordena, es lo que manda en el mundo y, obviamente, es la herramienta que uno tiene para encaramarse en un poder como representante de la gente para poder legislar, armar leyes, gestionar, construir, administrar, lo que fuere, por un mandato público, ¿no? La gente te pone ahí, la política es maravillosa porque es, digamos, la consecuencia de un sistema democrático donde quien ordena es la gente y la gente para llevar adelante un país te elige como candidato. Entonces, hay un malentendido con el tema de la política. La política no es una profesión de... a mí no me gusta. No, no es una profesión, es el interés de un humano por crecer intelectualmente, conocer mucho y a través de la ciencia política ser representante de la gente. ¿Y cómo hago yo para sacarme esa mochila de que, bueno, de que soy joven, milito a cambio de...? ¿Qué es lo que está instalado, no? Con fundamento está instalado. Ahí va. Sobran casos. En el circuito pequeño de amistades pasa. Sí, tú y yo también. Ah, ya querés empezar a currear con la política. Porque pasa, claro. Exacto, y lógico que pasa. Y no es... no siempre es así. Yo creo que la única, Fabricio, la única manera que nosotros tenemos de demostrar que nosotros estamos con buenas intenciones, buenas ideas, es que escuchen y hablar y un intercambio. No, y que te pongan en algún lugar para conocer a Carlito. Pero y sí porque... Viste que está la frase, si querés conocer a Carlito, dale un carguito. Y a partir de la gestión que van conociendo. Nosotros estamos encabezando. Alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Uno está aspirando a que nuestra voz joven se escuche, a que nuestras ideas jóvenes se escuchen, a los proyectos jóvenes que podamos tener de camino acá a un futuro, se cumplan. Es obvio que la mochila esa de que tenés que llegar a algo para hacer algo, ¿no? Pero, como te digo, nosotros estamos encabezando. Alguien tiene que encabezar. Quizás el que esté en el lugar 15, 20 de mi lista, trabaje el doble, calladito la boca, sin saber quién es el que está en el lugar 15 y concrete más cosas que uno. Pero uno tiene que estar encabezando. Entonces, es obvio que el que encabeza el nombre conocido, la imagen... Es el que está expuesto. Es el que le van a dar palo. Es el que va a decir, vos estás generando para ganar algo con la política. Pero, ¿cómo hacés para sacarte de esa mochila y por qué creés que eso existe, no? Porque esa mochila existe. Esa es la deconstrucción que habla Candelaria. Somos las cosas nuevas. El deconstruir eso para formar otra cuestión. Yo creo que... Que está... Todo está relacionado. Si vos estás... Yo sé que todo el mundo asocia, sos blanco, estás bajo el mismo, como vos decías. Vas detrás de eso. Pero vos ves acá que hay jóvenes distintos. O sea, jóvenes que están militando. Hoy yo vengo a exponer, pero detrás mío hay 50 gurises que muchos en este momento están trabajando y están estudiando. Y su objetivo en la política no es nada, es contribuir a cambiar, a ver distintas realidades. Yo voy a decir algo personal que me pasó cuando conocimos la juventud, cuando conformamos la juventud. Que fue conocer realidades que yo nunca imaginé conocer. Porque nosotros vivimos en un mundo... Mismo dentro de Florida, que nos conocemos todos, no conocemos ciertas realidades. O sea, dentro de la juventud tenemos gente, desde un militante como Mateo Bernini, que lo voy a citar porque tiene 13 años y es el más blanco de todos nosotros juntos. Que hoy en día no puede candidatearse, pero es del Partido Nacional seguro. Como tenemos gente que estudia, trabaja, milita. Entonces ahí vos ves la realidad. Yo no creo que por estar en un partido tenés que considerar algo. Sino seguir unos ideales. Yo por lo menos tengo esa manera de vivir. Yo siento lo que hago. O sea, yo no estoy acá para conseguir un trabajo en la Intendencia, ni para el Gobierno Nacional. No me interesa. Yo en este momento estoy estudiando. Pero es tanto mi convicción hacia un partido, hacia que se pueden cambiar las cosas, que puede por encima del estudio. Entonces, nosotros venimos a plantear eso. No hay que comerse el verso de que todos los jóvenes somos iguales, que estamos detrás de un cargo político, que buscamos mejorar, que no sé qué. No, venimos a cambiar. Venimos a mostrar que no todos los jóvenes somos iguales. Venimos a mostrar realidades que la gente no conoce. Y como decía Damián, uno tiene que encabezar. Pero ahí detrás hay 50 historias que nadie conoce. Y eso creo que es lo más lindo que tiene la política. Conocer realidades distintas que te hagan cambiar y mejorar como persona. Pueden hablar libremente. Yo tiré algo sobre la mesa, Manuel. Y si tenés ganas de decir algo al respecto, bien. Y si no, no. Yo personalmente estoy en política porque desde chico me gustó la política. Miraba la propaganda de los candidatos y me emocionaba cuando era chico. Hasta el día de hoy sigo escuchando shingles viejos de campaña porque me gusta la política. Y creo que una forma de defenderla es el militar día a día, el hablar, el defenderla con argumentos sólidos. Sus ideales, ya seas del Frente Amplio, ya seas del Partido Nacional, ya seas del partido que seas. Incluso yo, por ejemplo, no estoy acá en política porque quiero conseguir un cargo. No. Incluso a mí en la campaña de 2020, cuando Guillermo se tiraba para intendente, me preguntaban amigos míos, conocidos, si a mí me pagaban por militar. Y yo les contestaba que no, que no les pago. No me pagaban, digo. Yo lo hacía porque me gustaba, porque sentía que era una pasión que yo tenía. Es un hobby para mí la política. Está bien, pero cuando largás eso de que te preguntaban si te pagaban, está instalado un poco eso del tema de la comercialización de la política. ¿Se ha desvalorizado un poco el sistema político occidental en cuanto a la conducta humana? Y es que, en realidad, nosotros nos quedamos en esa idea de que si estás en política es por algo. O sea, no es para mejorar la vida. No es para ver distintas realidades. Está bien, pero yo te pregunto si eso sucede. Si se ha desvalorizado a nivel mundial o nacional, latinoamericano, occidental. Y sí, eso está impregnado en todo. O sea, vemos ahora, especialmente a mí me gusta bastante decir reelecciones a nivel mundial. Bueno, vemos en Europa la nueva ola que se está sumando y vemos cada vez jóvenes más tendiendo a la derecha. Porque están cansados de eso mismo que nosotros estamos debatiendo acá en Florida. Es grave. Y es grave. Entonces, nosotros... El abuso. Nosotros venimos a eso. Sobre nuestro sistema hace que nazcan esos profetas. Antes de que cambien esos pensamientos de decir, no, yo no voto al Partido Nacional porque hacen esto, esto y esto. O no voto al Frente de Ámbito porque esto, o a los colorados, o a cualquiera en general. Cualquiera del sistema, sí. Nosotros venimos a cambiar eso. Por eso queremos la oportunidad de que nos dejen crecer. Está claro, Damián. Yo te voy a preguntar a vos, Fabricio, ¿cuál es la renovación política en Uruguay completo, no? Todo lo que es política en sí en Uruguay. ¿Cuál es la renovación? ¿En qué partido ves vos renovación? En todos siempre. ¿En todos? Las generaciones se van sucediendo naturalmente. A algunos les cuesta más que otros porque hay líderes muy viejos, pesadísimos, que les cuesta, bueno, a las nuevas generaciones de cada partido les cuesta a veces lucirse porque han dado tanta luz a algunos veteranos que sucede en todos lados, ¿no? En el partido nacional el cambio generacional se dio rápidamente. No había un líder con la desaparición de Wilson, no había un líder fuerte, fundamental. Entonces la aparición de las nuevas generaciones, bien fundamentadas por algunos viejos caudillos, dio un resultado bárbaro. Pero en el partido colorado la aparición de Talvi también, a pesar de que fue opacado por la gran luz de un líder como es Sanguinetti. Claro. Entonces la presencia viva de Sanguinetti perjudica un poco a las nuevas generaciones que llegan porque ha tenido mucha luz. Digo que ha tenido mucha luz dentro del partido colorado, no significa mucha luz a nivel poblacional, eso lo medirá cada uno. Y en el Frente Amplio también, el Frente Amplio le ha costado mucho este cambio generacional, pero sí los tiene, abundan. Jóvenes adultos que buscan ser parte de la renovación, hoy se habla de los candidatos Orsi, Cosé, son gente nueva. Andrade y los viejos siguen vivos, pero son gente nueva. Pero no juventud. Bueno, no, no, pero está bien. Yo quiero juventud, yo quiero dentro de la política, quiero juventud. No quiero la juventud de gente que viene trayendo la mochila de los más viejos. Porque caras nuevas vemos en todos los partidos políticos. Yo quiero ver caras nuevas, pero joven. Y yo creo que dentro del Partido Nacional... Hay jóvenes. Hay jóvenes, y muchos que ya están no solo militando, sino trabajando. Yo creo que... ¿Pero hoy si pronto es para dirigir a un país? No sé si para dirigir a un país, pero por algo se arranca. Yo creo que se ven en las alcaldías muchos jóvenes alcaldes. Sí, es verdad. Aquí hay casos. No sé si... Estopichi y Oliva. No sé si mañana... Son los candidatos jóvenes importantes que están ahí medio sueltos, ¿no? Uno acerca que el otro del gobierno, pero están ahí. Son del Partido Nacional y ahí flotan. Yo creo que a lo que va Damián es al hecho de que el Partido Nacional, con estas elecciones que se van a celebrar el sábado, van a mostrar. Hay más de 25.000 candidatos a nivel país. El Partido Nacional es la renovación. Siempre presentan candidatos. Cada vez se van superando más y más. Candelaria, una consulta que no les he hecho y que no lo sé. Se promedian los votos que se consiguen a nivel departamental para luego conformar, según la cantidad de votos de cada candidato, la mesa departamental, ¿verdad? Claro, la mesa departamental es una cosa y la nacional es otra. No, eso es otra. Yo hablo de la mesa departamental. Y la mesa departamental depende de cuántos votos haya en Florida de apartamento. A partir de ahí, con los sublevas. ¿Y cuántos integrantes son? Si no me equivoco son 16 o 18. Bien, 20. Está bien, entre 16 y 18. Entre esos 16 o 18, por el mero hecho de presentarse a la elección y participar militando y trabajando más allá de los votos que logren, ¿sí o sí por lo menos uno tenés como integrante cada lista o también dependes de los números y pueden ser todos, por ejemplo, de la Monero Oribe? No, o sea, si bien dependen de los votos para conformar la comisión, se da que en Florida hay una reunión de la Comisión Departamental de Jóvenes. Que están representadas por todos. No juntamos todos. Se juntan igual. Bien, 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 bien. Porque si no hay sectores que se presentan que se van a quedar sin integrantes si no logran los votos necesarios para ello. Y se polariza aún más hasta la mesa. Es que por eso también nosotros conformamos como un bloque, vamos a decirle, opositor a la 62, que nuestro objetivo es, bueno, si bien la cantidad de votos que se suma es buenísimo, pero la idea es representar a esa alternativa, porque por los dos vamos a alternativa. Sí, yo de cualquier manera les confieso que no había jóvenes de la 62 preocupados porque ustedes decían oposición, ni los nombraron, ni se molestaron por ello. Me parece que de nuevo es tan grande la manera de Oribe que están más preocupados en la interna que en lo externo. Eso ya va dependiendo de cada uno, ¿no? Nosotros venimos a proponer una cosa distinta. De ahí a los votos ya es otra cosa y después como se forme la comisión va a ser otra totalmente distinta. Escucha, Damián, representando un poco los valores cristianos, en un mundo tan complejo, tan difícil, tan deshumanizado, tan desvalorizado, tan faltos de creencia, de fe y demás, nosotros tenemos algunas tertulias con un sacerdote y hablamos de esas cuestiones y el sacerdote plantea que se confunde un poco el tema de la diversidad con una diversidad general que no, y una no tolerancia muchas veces a lo fundamental o a lo fundamentado, fe, fundamento y demás. ¿Cómo se logra hacer la renovación en valores que tienen más de dos mil años? En realidad los valores cristianos han estado desde el nacimiento de la humanidad hasta hoy, pero si hablamos de Cristo por cristiano, decimos hace dos mil veintitrés años que están dos mil veintidós años que vienen de alguna manera siendo parte del crecimiento de la humanidad. ¿Cómo se hace siendo cristiano hablar de valores nuevos o podemos hablar de valores viejos olvidados? Eso, yo creo que es levantar la voz fuerte de los valores simple como es la vida, ¿no? O sea, porque no es nuevos valores, los valores son los que conocemos todos, ¿sí? Que están en desuso, decís vos. No sé si en desuso, Fabricio, pero yo creo que está bueno que dentro de la política en si está bueno que haya una agrupación donde venga con esa fuerza de los valores, ¿sí? Pero de decir, no vamos a inventar valores nuevos o cosas nuevas, ¿sí? Vamos a levantar la voz de los valores que todos conocemos, ¿sí? Desde el nacimiento, ¿sí? Hasta como en la muerte misma, ¿sí? Yo a veces digo cuatro palabras, porque cuando me dicen valores, el respeto, ¿sí? La vida, la familia, ¿sí? Porque los valores en sí es eso, es la familia, es la vida, ¿sí? No estamos inventando nada nuevo. Estamos dándole fuerza a los valores que ya están. Esa es la parte ideológica que plantea la lista 250. 252, perdón. Y es la ideología que tiene nuestra agrupación. Está claro. Es la ideología que tiene nuestra agrupación. Eso no quiere decir, Fabricio, vamos a una realidad, ¿sí? Que todo lo que esté en nuestro grupo, nuestra agrupación, tanto de mayores como de jóvenes, sean cristianos, vayan a la iglesia. No, está claro. Yo creo que es un lineamiento que tiene una agrupación que trata de llamar a jóvenes y a mayores en ese lineamiento. Está clarísimo. ¿Otros pueden tener otros lineamientos? Está clarísimo. Pero sabe que nuestra agrupación va a defender eso. Va a defender la vida, la familia y el respeto. Arriba la juventud 252, una juventud diferente que defiende buenos valores en pro de una mejor sociedad. Felicitaciones, Damián. Y es una chica, una señora que te manda ese saludo. Me tengo que ir. ¿Me dicen cómo se los vota? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo que quieran. Tienen dos minutitos para cada uno. Bien, se puede votar en el Centro Democrático de 9 a 19 horas. Votan personas de entre 14 y 29 años. Se vota con la cédula, no se vota con la credencial, vale aclarar eso. Después pueden votar en el Club Nacional, en Rodó, entre Coralio La Costa y Sarabia. Se puede votar también en Barrio Burastero, Comité, del Mir Agustín y esquina Andrés Arocena, ex Calle 60, también de 9 a 19 horas. En el Club España, en frente al Estadio Campeones Olímpicos, de 9 a 19 horas. Y en el Barrio Los Álamos, se puede votar en Isidoro de María, 3366, Casa Familia Caula, de 9 a 19 horas. También va a haber circuitos en todas las localidades del interior, que eso ya queda a disposición de las redes sociales de cada una de las listas que lo vamos a estar publicando. O si no, cualquier duda que nos quieran consultar, nos quieran pedir a las órdenes que damos. ¿Lista? ¿Repitan lista en lo nacional y a lo departamental, por favor? Lista 250, encabezada por... En lo departamental, por mí, por Candelaria Montaña, y por Facundo Fernández. Y la lista 1250, encabezada por Facundo Fernández, y encabezada en lo departamental por Facundo Camejo. Perfecto. Ahora voy con Damián. La lista, Damián, encabezamiento. Bien, nuestra agrupación adelante, 252 Social Cristiana, Jóvenes con Valores. 252, no voy a repetir todo lo que dijo mis compañeros, que ya está claro. Una cosa sí que me gustaría recalcar, es que como... Porque es la inquietud de muchos jóvenes, que dicen, no, con credencial, con credencial. Entre 14 y 29 años, difícil y con credencial. Con cédula, lógico. Con cédula, pero lo bueno es que es a nivel nacional, o sea, podés votar en cualquier circuito de todo el país. Porque te dicen, no, yo me voy a pasear al fin de semana, no voy a estar, no te puedo votar. No, en cualquier punto del país podés hacerlo. El sistema político del Partido Nacional ha encontrado eso. Exactamente. Que van a tener más votantes abriendo las urnas a nivel nacional y que uno vote lo que quiera, donde quiera. Exactamente. Por eso se va a demorar un poquito más para que no se vea el resultado después. Se va a demorar un poco. Bueno, nuestra lista, voy a mostrarla para que quede clara. En Tuzaingó 607, Casi Fautino López, está nuestro comité allí. Repetime el comité. En Tuzaingó 607, Casi Fautino López. Bien. Es una cochera allí chiquita que va a estar abierta todo el día en las elecciones para levantar lista. Bien. Si no pueden entrar a las redes sociales, en Twitter, arroba 252 Florida Joven. En Instagram, Florida Juventud Florida 252, que ahí va a estar toda la información. Ahí comunicamos todo. Ustedes también tienen el comité abierto de Antonio María Fernández, Casi Sarandí. Exactamente, sí. Va a estar abierto y quedamos ahí posicionados. Toda la jornada. Es el próximo sábado. El próximo sábado 29 de 9 a 19. Un gusto tenerlos, chicos. Muchas gracias. Que felicito es el sábado, que tengan buena jornada. Muchas gracias. Que sea muy democrático todo, es lindo.